hola artistas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un vídeo tutorial muy sencillo de cómo dibujar estilo naruto esto es un vídeo que me pidió un suscriptor con lo cual es un vídeo hecho a petición vuestra bueno lo primero de todo es que os voy a enseñar a dibujar un poquito estilo naruto pero no tanto enfocado a hacer solamente estilo naruto sino que haciendo estilo naruto voy a daros tips generalistas generales para poder dibujar mejor porque lo que yo quiero enseñaros no es que sepáis hacer estilo naruto o estilo dragon ball o estilo cualquier otro anime sino que sepáis hacer dibujos en sí que sepáis dibujar en sí y que podáis adaptaros a cualquier estilo incluso copiando cualquier estilo encontréis el vuestro propio es muy importante esto como veis estoy haciendo un dibujo de naruto pero podría ser un dibujo de dragon ball podría ser un dibujo de design sella podría ser un dibujo de marvel simplemente que adapte un poquito el estilo viendo las referencias que hay pero lo importante y es que hay una cosa común en todos los estilos y es el estilo de bocetar que sé que siempre os digo mis en mis vídeos como veis estoy haciendo un boceto muy sencillo en el que apenas apretó en el que hago líneas y trazos muy sueltos en el que aplicó esta circunferencia para encajar el boceto y luego voy depurando poquito a poco los trazos es un boceto o esquema de composición y encaje como siempre os explico esto os va a servir va a ser muy útil si empezáis a practicar así y por ejemplo os olvidáis de hacer fórmulas rígidas como cuadrículas o métodos muy muy estrictos de ahora mide una cabeza aquí mide en la instancia entre un ojo y otro no había obviaos de eso porque no estamos haciendo un retrato realista estamos haciendo un anime o estamos haciendo un cómic de superhéroes con lo cual a ver tiene que haber ciertas proporciones y tiene que haber cierta coherencia pero no tiene que ser un retrato realista con lo cual no vale para nada o no tiene mucho sentido hacerlo todo al milímetro hay que dejar un poquito de espacio al dibujo artístico a la improvisación al bocetaje y eso os va a ayudar a aprender no solamente el estilo de naruto sino el estilo de dragon ball estilo de senseia el estilo de one piece el estilo de superman de marvel lo que queráis es algo que siempre os intento enseñar en mis vídeos es que hagáis mucho hincapié en coger un lápiz un papel en blanco y que empecéis a hacer bocetos que empecéis a hacer líneas a trazar líneas como estoy haciendo yo un poquito a poco si os fijáis ahora estoy dando un boceto un poquito más depurado un poquito más intenso un poquito más definido pero previamente hecho el boceto de encaje o de composición en el que simplemente he hecho una estructura de una pelota de una bola de unos palitos que me van a dar unas guías y unas referencias que pasará que bien cuando hagáis el primer boceto saldrá mal cuando hagáis el segundo también cuando hagáis el décimo también pero cuando llevéis muchos bocetos encima y cuando hayáis practicado mucho creedme que seréis capaces de hacer cualquier tipo de estilo el de naruto el de dragon ball el que queráis y bueno ya centrándonos un poquito en el estilo más puramente naruto pues yo lo que detectó yo no soy un experto en dibujar naruto pero soy dibujante con lo cual yo lo que hago es aplicar mis conocimientos técnicos de dibujo a cualquier otro estilo entonces me adapto un poquito sabiendo lo que sé me adapto un poquito al estilo que veo de naruto yo veo en naruto por ejemplo que las bocas son muy anchas que que los las narices la nariz que tiene naruto por ejemplo está muy poco definida que simplemente son dos agujeritos las fosas nariz abajo o por ejemplo las cejas son muy finas con una tendencia ascendente los los ojos son un estilo de anime muy interesante porque es muy sencillo es más o menos como un óvalo con una puntita de las cejas perdón de las de las pestañas y que se acaban cerrando es decir no sé cómo explicaros un poquito cómo es el estilo sin simplemente es que cuando lo que queréis es aprender a dibujar un estilo en concreto lo primero que tenéis que hacer es saber dibujar tener un estilo de base saber los conceptos básicos de dibujo y a partir de ahí cogeis las referencias es decir veis imágenes por internet veis imágenes de otros artistas y lo que hacéis es coger vuestro conocimiento de dibujante y aplicar esos tips perdón o esas formas que tienen los los animes o los dibujos que estáis haciendo por ejemplo yo sé que el ojo que estoy haciendo ahora de naruto es muy distinto al que tiene uno de goku no por ejemplo el de goku es pues sabemos que el de goku es cuadrado entonces no hay más historia no te puedo no puedo decir pues mira el ojo de goku tiene que tener una extensión x con una profundidad y y hacer cosas técnicas que no tienen ningún sentido simplemente sabemos que es un ojo cuadrado triangular con un toque muy cuadrado que simplemente cuando hayamos hecho 200 dibujos de dragon ball no saldrán no nos daremos ni cuenta esto es un poco automático tenemos que aprender a acostumbrar a nuestro cerebro en nuestro ojo que bueno el ojo es el cerebro en realidad el ojo ve a través del cerebro tenemos que acostumbrarlo a tener una buena percepción visual ver la referencia que tenemos delante y evidentemente tener estilos propios y tener conocimientos propios por ejemplo aquí no me estoy me estoy inventando un personaje aquí estoy haciendo un boceto de composición un boceto de encaje muy sencillo y voy a hacerlo tipo estilo naruto en función de lo que yo he visto que es el estilo de naruto pues bueno voy a aplicar esos mechones de pelo que son muy triangulares que son muy sencillos de hacer porque tiene un pelo muy triangular el estilo naruto voy a coger esa cara alargada voy a coger esos esas cejas que tienen naruto el estilo de naruto que es como muy finita fijaos que la nariz es simplemente las fosas nasales una boca ancha ahora hago la otra la otra ceja que es elevada y es muy estilizada y fijaos en los ojos lo que os decía que es como un óvalo que acaba siendo como casi cerrado con una punta de las pestañas y dentro la parte interior del ojo pues así grandota y ya está aquí tenemos una especie de naruto que no es naruto sino que es un personaje inventado estilo naruto bueno pues la típica vestimenta de naruto así que es como muy con solapas altas al cuello y tal pues ya tenemos un personaje estilo naruto es muy sencillo pero qué es lo que necesitamos para llegar a este nivel pues necesitamos practicar mucho yo no soy aquí ningún iluminado ni soy una persona con talento el talento yo no creo en ello yo creo en el trabajo duro yo creo en practicar y al final todos 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 o todas todas y todas y todos vais a poder conseguir dibujar lo que queráis si vosotros no os desanimáis y empezáis un boceto dos bocetos tres bocetos cien bocetos al final aprenderéis a dibujar porque una cosa que siempre digo también en mis vídeos muy importante es que veo dibujantes jovencitos sobre todo que intentan al copiar lo que otros dibujantes youtubers les enseñan con un color muy elaborado muy trabajado y se dejan de lado el tema del boceto el tema de aprender a dibujar de base antes de empezar a hacer grandes dibujos y obras de arte muy coloridas y tal tenemos que aprender a bocetar tenemos que aprender a dibujar a tener la soltura con la mano a tener un trazo muy suelto a tener seguridad y esto nos va a dar poco a poco la 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 maestría entonces que os recomiendo bocetar practicad mucho aquí tenéis los tres dibujos que he hecho estilo más o menos naruto y aquí tenéis un dibujo que también hice en su momento que era más o menos estilo naruto también y aquí una serie de ojos anime que está en el canal subido en el vídeo así que bueno artistas espero que os haya gustado y os haya servido de mucho este vídeo ah